Con lo bien que estaba yo, sin hallarme por qué, contestas mis whatsapps o no, tenía razón. No tenía tanto miedo a que dijeras que no, y ahora me encuentro aquí, con una curiosa fachada. Llevo un crop top y una falda de cuadros de colegiada, soy como Abril, Abril, un barba y de tonada, la fucking Britney Spears. Estoy desubicada, estoy desubicada, estoy desubicada, estás desubicada. Cuando iba en los dos mil, estoy desubicada. Y es que la vida es así, digo lo que el puto toca, aunque esto me vuelva loca y no sepa decidir. Y mientras sigues ahí, y yo espero que hagas algo, por lo menos sepas qué decir. Solta una tontería, por lo menos que te rías, aunque te rías de mí, aunque te rías de mí. Estás desubicada, hoy van los dos mil, estoy desubicada. Y ahora empieza la afición de las pelis que me monto, cuatro horas salto junto perdidas en el salón, me monto mi culebrón. En el que yo soy la heroína, en la historia que termina cuando muero por amor. Y ahora me encuentro aquí, con una camisa estampada, con algo de animal print, me queda muy ajustada. Soy como la carey, borracha y desfasada. Estoy desubicada, estoy desubicada, estoy desubicada, desubicadísima pala. Y ahora me encuentro aquí, con una camisa estampada, y yo espero que hagas algo, por lo menos me sepas qué decir. Solta una tontería, por lo menos que te rías. Aunque te rías de mí. Nunca te rías de mí.